Hola 1.0, yo soy Jimena y hoy les voy a hablar de una computadora super poderosa, es la MateBook 14 de Huawei, viene con todo, viene equipada y viene con un procesador muy especial, así que presten atención. La MateBook 14 tiene pantalla 2K, batería de 56 watts hora, tiene 16 GB de RAM, tiene un sistema de enfriamiento nuevo, lo que la hace un equipo excelente para tareas creativas, multimedia, para gente que se dedica a arquitectura, diseño y hasta para gaming en tu tiempo libre. ¿Tú para qué lo utilizarías Jimena? ¿Yo para qué lo utilizaría? Pues para editar videos y fotografías, tal vez. No es cierto, es que me están dando clases aquí los expertos. Pero más allá de hablar de la Notebook en general, les quiero explicar a detalle uno de sus aspectos más relevantes, El procesador AMD Ryzen 7 4800H de la serie 4000, con arquitectura de 7 nanómetros, que al tener millones de transistores de menor tamaño, consume menos energía. AMD Ryzen 7 tiene 8 poderosos núcleos, un hito en el mercado de computadoras, porque AMD logró poner muchísimo poder en un chip pequeño que mantiene el diseño delgado y ligero de la computadora. Matebook 14 pesa apenas 1.49 kilogramos y en su parte más gruesa mide únicamente 15.9 milímetros. Cada uno de los 8 núcleos de AMD Ryzen 7 tiene arquitectura Zen 2, que soporta 15% más instrucciones por ciclo, duplica la capacidad de caché, otorga doble rendimiento en operaciones de punto flotante y duplica el ancho de banda del bus con el que la máquina comparte memoria entre el CPU y el GPU. Esto se traduce en experiencias fluidas y eficientes al editar fotografías, videos de alta calidad y hasta jugar títulos AAA o hacer transmisiones en línea. Y estas actividades también se benefician de la tarjeta gráfica AMD Radeon integrada. Otras cosas que puedes hacer con la computadora y que son actividades simples pero muy prácticas, es que puedes tomar captura de pantalla deslizando tres dedos en el touchpad o puedes seleccionar texto y este se graba rápidamente para que la computadora comprenda que lo vas a pegar en otro archivo. Si se requiere de un alto rendimiento para procesar imágenes, los usuarios pueden activar el modo máximo rendimiento de Matebook 14, que ajusta la configuración de consumo energético e incrementa el trabajo del CPU y el GPU para un mayor poder gráfico. Para aprovecharlo, solo deben ir a Panel de Control y buscar las opciones de energía. Después, bajar hasta el menú Configuración de AMD Power Play y ahí pueden cambiar el uso de la batería cuando está conectada la corriente y cuando se está utilizando sin conectar. Hay dos opciones, optimizar batería o maximizar el rendimiento. Ojo, con el modo máximo rendimiento, la batería se va a agotar con mayor velocidad. Pero no te preocupes, Ryzen 7 fue diseñado para hacer un uso óptimo de la energía y además, si lo conectas por 15 minutos, obtendrás poco más de 3 horas de uso. Entonces, tranquilo, no pasa nada, está lista para largas jornadas de trabajo y de juego. En conclusión, si tú te dedicas a tareas creativas y buscas un equipo ligero, elegante, fácil de transportar, definitivamente debes considerar la computadora Matebook 14. Ya está disponible en tiendas en línea y físicas de Huawei y si quieres conocer más a detalle la computadora, puedes buscar información en 1.0 en nuestros distintos canales o visitar la liga que está en la descripción. Denle suscribirse a este canal y nos vemos próximamente con otro video. Adiós.